En la escuela de que se muestran, al final en la escuela de 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 la escuela. Eso es lo que me haría. Vean aquí. Sí, ahí está. Ya yo no lo puedo para acá. ¿Ah? ¿Y qué es un hombre? Aquí se para, ¿no? Ah, no. Allí arriba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es, folks? ¿Arriba? ¿De ese hombre? Vuelve a darle. Ven a ahí. ¡Muchas gracias! No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué consuelo a mi corazón, no sé qué tiene tu voz que domina, un morir, un rojo de mar y a mi hija, un voz que estallara de campana, al morir la tarde, un voz que es que mire, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame. ¡Para el agua! ¡Para el agua! Este mar, Carlos, tiene la ventaja de que en este caminas liso, 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 un montón y el mar es plástico. ¿Lo ves como esto? Entonces no es hombre. Estas playas son muy bonitas. Para mí estas son de las mujeres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.